En otra información, el cadáver de una mujer aparentemente de condición indígena, indigente, fue localizado en un predio despoblado a un costado del Boulevard El Greco, muy cerca donde hace poco estuvo instalada una pista de patinaje sobre hielo. El cuerpo se encontraba debajo de un árbol de mezquite, no tenía calzado y vestía pantalón azul y playera café. A simple vista no se le apreciaban signos de violencia, sin embargo el grupo de homicidios de la Policía Estatal Investigadora acudió al sitio para recoger evidencia e iniciar las indagatorias. Sobre este mismo caso, la víctima presentaba varios tatuajes en su cuerpo, uno con el nombre de Rosario, además en la espalda dos mariposas en el lado izquierdo y el lado derecho y otras leyendas dentro de su cuerpo. No presentaba calzado, se presume que es una persona de condición indigente, no tenía sus piezas dentales también del lado frontal y pues son los datos que tenemos hasta el momento. Será la necropsia quien revele ya las condiciones o los datos exactos por los cuales falleció esta persona. Lo que es de extrañarse es que se encontraba en un predio despoblado debajo de un árbol de mezquite y personas que circulan por el lugar para cortar camino, entre comillas, fueron las que reportaron que se encontraba el cuerpo de esta persona. Está viendo las imágenes al momento en que fue trasladada a la funeraria en turno.